Amén Una vez, nada más, una vez, nada más, en mi puerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mí. Se le va con la mente una vez, se entrega el alma con la dulce y total, renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte. Hay campanas de fiesta y cantan en mi corazón. Y cuando ese milagro realiza. Realiza el prodigio de amarte. Hay campanas de fiesta y cantan en mi corazón. Amén 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 Amén